Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arevalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Duran, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel de Jesús, Spectra Phantom, Recado, y Danielito 1581. También a los miembros del Rango Humilde Plus. Tacos Tescoiz, Cris RG, César Fregozo, Floy Golden, José Luis, Elar Martínez, Antonio Cerecedo, Chutzes 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Rony Vargas, William Bálvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emuela Maya, César 7, 7, Soquetrack, Alexander Juárez, Roda Sura, Francisco Jair, Edith Sullivan, José Cruz, Dalquire, A, Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murido, Josué Ordaz, Enrique, Ratti 99, DLKL, Yair Zalín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Wakatsuki, Enriquez, Itziar Cerero, Fereng Jeremias, Cross 0000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizzano, Esteban GRN, Arlequin, Rick Terentearce, ElGCR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Iguardevil, Juan, Dalmelf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checomil 21S, Celric Suchia, Franco Black, Carlos Daniel MTZ, Zanatos, Madara Zanfic, Jondi Castro, Infxniti, XT, Juan Quiroga, Cristian Choque, Fernando Raitán, Matiel Ávila, Cristóbal Cáceres, Joye Supremati, Ian Rualdo Navarro, Artur, Cristóbal 27, Luno 0, 0, 1, Shadow XT, Chilazol Como, Nebutoji, Wesley San Martín, Jonat Alfonso, Octavio Araya, Estemenu, Haxon, Igen Centeno, Matías Ansin, Alan Daniel, Sergio Osuna Beltrán, Eben Grafic, Margaro López, Hunter 1454, Jona Roca, Roberto Rodríguez, Omar Cruz, Eda Reyes, Iván Almanza, Juan Batido, Julián Saliba, Azatot, Gésitatoro, Jesús Garruza, y Mambo. Como olvidarnos de los rango humilde premium, Ángel Marín, Jaime López, Obergranados, Sr. Milaneso, y novelas ligeras FV. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 29. Cuando llegamos a la sala común después de la cena, les dije a mis amigos barra futuros seguidores que hoy descansaría temprano y luego me escapé usando el mismo método que ayer. Esta vez llegué al cuadro de Bernabé chiflado sin pausa, ya que lo recordaba a través de la oblumancia. Thor aún no había llegado. Deseé las mismas cosas que ayer y entré a la habitación que apareció. Como ella no está aquí, también podría probar algunas cosas. Saqué mi tos de Wanda. Me refiero a la varita. Fue el que le compré a los Olly y Vander. Este es otro tema cliché que quería evitar. Quiero decir, no había nada interesante. Escena retrospectiva. Hoy era mi cumpleaños número 11 y sabía que la maestra entregaría personalmente la carta de Hogwarts. Nguanagall vino a mi orfanato y le dijo a la matrona que me ofrecían la oportunidad de ir a un internado. Esta no era la primera vez que me ofrecían ofertas para ir a una escuela prestigiosa. Como transmigrante, seguí el procedimiento estándar y me salté algunos grados para parecer un genio. Entonces, muchas escuelas vinieron al orfanato para ofrecerme una beca. Pero en realidad lo había puesto todo aquí de forma bastante sistemática. Había reprendido adecuadamente a la matrona. A veces me mostraba ante ella. El resto del tiempo, vivía en mi propia mansión privada, que estaba amueblada con todos los muebles y tecnologías modernos que se podían encontrar en ese momento. Había un área separada y libre de tecnología para la magia. A veces también vivía en Potermanor. Le había dicho hace unos días que si alguien quiere conocerme que venga. Entonces la matrona trajo a Mkgonagall. Ya estaba esperando en mi habitación. Ella me conoció, me contó cosas, me sorprendí, fuimos de compras, fuimos a casa de los Ollivander. Sí. Así es como se hace. No hay detalles aburridos aquí. En los Ollivander, me saludó con su estilo característico. Viniendo desde atrás saludándome como si estuviera haciendo un escondité. En serio, algún día lo hechizarán si sigue haciendo eso. No supo mi nombre al instante con solo mirarme. Supongo que está relacionado con ser hijos de aquellos a quienes les vendió sus varitas. Así que tuve que decirle mi nombre, tal vez para que pudiera parecer misterioso frente a mis hijos al hablarles de mi varita. Medidas omitidas. Me presentó mi varita prueba este. 12 pulgadas, madera de haya con núcleo de fibra de corazón de dragón. No estaba nada satisfecho cuando me uní con la primera varita que toqué. Y con Mkgonagai respirándome en la nuca, realmente no podía pedir nada más. Más tarde investigué sobre la madera de haya y descubrí la verdadera pareja para una varita de haya será, si es joven, sabia para su edad, y si es adulta, rica en comprensión y experiencia. Y dragón e artstring. Bueno, todo el mundo lo sabe. Es bastante común. Todo lo que pude preguntarle en ese momento fue. ¿Puedo comprarte más varitas? ¿También los haces a medida? Después de todo, como reencarnador, tenía que tener algo. Diferente. Su respuesta tenía un serio cliché. Sí, señor Maxwell, puede comprar otra varita. Pero recuerda esto, una varita elige un mago. Y una vez unidas, es muy difícil lograr el mismo nivel de vinculación con cualquier otra varita. Y sí, hago varitas personalizadas, pero no creo que sea mucho mejor que la que tienes actualmente. Adiós, señor Maxwell, estoy seguro de que podemos esperar grandes cosas de usted. Tanto Mkgonagai como yo tuvimos que poner los ojos en blanco ante esa última frase. Fin del flashback. Entonces, miré mi varita de madera de haya. Luego también saqué mi varita que robé, no, que había adquirido. De la bóveda alfabera. Sosteniendo una varita en ambas manos, me sentí mucho mejor. No sé por qué la varita de haya se unió tan fácilmente a mí. Supongo que la magia pura ha hecho que mi cuerpo sea tan bueno que la varita quería ser mi amante a pesar de que ya me había unido a otra varita. Soy tan encantadora. Yo también fui su primer maestro. Entonces me dio su virginidad. Tal vez pensó que podía alejarme de la otra varita. Después de todo, es joven mientras que la otra varita es vieja. Bueno, les daré a ambos el mismo uso. No muestro favorecimiento entre mis varitas. Volviendo a la práctica, era la primera vez que usaba dos armas. Así que probé cosas diferentes. Como al principio, intenté disparar hechizos con mis dos varitas al mismo tiempo, una en cada mano. Descubrí que puedo hacer eso siempre que lance los mismos hechizos con ambas varitas. Así que me divertí fotografiando a los muñecos que me rodeaban, como en esas escenas de disparos en Hollywood. Luego, puse mis dos varitas en una mano e intenté lanzar un maleficio penetrante al muñeco. Esta vez, con dos varitas en la misma mano, se disparó un rayo de luz más grande. Y puedo decir, que es más efectivo que disparar el mismo hechizo dos veces. Ahora comencé a probar algunas cosas nuevas. Para eso, primero simplemente lancé un Sektum Sempra. ¿Cómo? No hice ningún movimiento con la varita. Simplemente me concentré en el muñeco con voluntad y con la intención de cortarlo. Entonces llamé Sektum Sempra. Mientras que, al mismo tiempo, canalicé conscientemente mi magia a través de la varita. Ni siquiera miré el resultado. Tenía los ojos cerrados y estaba tratando de recrear la sensación que había sentido cuando estaba lanzando el hechizo. Se había sentido diferente a la magia pura. Y tan pronto como dije el hechizo, vino en un estallido concentrado. Entonces comencé a canalizar mi magia mientras imaginaba el mismo sentimiento con voluntad e intención. Lentamente, muy lentamente, la sensación iba llegando. Podía sentirlo generándose en la parte superior de la varita. Pero mi concentración se rompió cuando la habitación me informó que había llegado un intruso. Al hacer que la puerta fuera transparente por un lado, esta vez me sorprendió mucho. No serías capaz de adivinar quién fue el que vi parado justo afuera de la puerta. ¿Fue? ¿Qué carajo está haciendo él aquí? Este. Esto no es nada justo. Podría haber sido Kirill. Tengo contramedidas para eso. No me habría quejado. ¿Pero por qué carajo está él aquí? La habitación es tan común ahora, que incluso él lo sabe. Capítulo 30. Severus Snape. ¿Qué hago ahora? Pensé mientras lo observaba caminar de un lado a otro frente al cuadro. Espera un momento, algo anda mal. Pensé mientras prestaba más atención. ¿Por qué, o más bien, cómo diablos está sonriendo Severus Snape? Sí. Tienes razón. En ese momento, Severus Snape estaba sonriendo con picardía mientras caminaba de un lado a otro frente a la entrada. La expresión parecía tan fuera de lugar en el rostro generalmente sombrío de ese tipo. Imagínate cómo te sentirías cuando una chica que siempre pensaste que era tímida e introvertida de repente estuviera bailando en barra con la expresión más seductora en su rostro. Así de fuera de lugar parecía esa expresión en su rostro. Luego dejó de caminar y esperó a que apareciera la puerta mientras intentaba fijar su expresión en su habitual expresión sombría y trataba de parecer severo. Eso no es Snape. Periodo. Ahora podía ver claramente quién era. Cualquiera con medio cerebro se daría cuenta de que la estaba esperando, y aparece alguien más, comportándose como ella, y resulta que ella también tiene la capacidad de convertirse en otra persona. De verdad. No aprendes, verdad. Estás haciendo esto conmigo otra vez. Esta vez, aprenderá una lección de vida. Y eso es. Hay algunas personas con las que no puedes meterte. Sin pagar al menos un precio. HMM. Parece que alguien realmente está de humor para hacerle una broma a un inocente niño de 11 años en este momento. Mirando a Sudora, que ya había copiado la expresión y el comportamiento exactos del verdadero Snape, solo puedo adivinar lo que habría pasado si la habitación se hubiera abierto por sí sola sin alertarme. Supongo que los libros no se jactaban de sus habilidades para ocultar y disfrazar. Pensé ella claramente sabe cómo actuar. Necesito enseñarle que no te metas con una tos de toretto. Me refiero a Maxwell. Muy bien, seré lo único que se me ocurre ahora. La habitación empezó a cambiar. Punto de vista en tercera persona. La puerta de la sala de requisitos y Severdora SN Onks estaban allí mirando dentro de la sala como si estuviera buscando a alguien. La habitación estaba bastante oscura. No se podía ver nada dentro de la habitación. Entró mientras ordenaba a la habitación que aumentaran las luces. La habitación no siguió su demanda y sintiendo que algo andaba mal, sacó su varita. Entonces, de repente, la habitación se iluminó con una espeluznante luz verde y tuvo miedo de lo que vio. Había muchos hombres lobo a su alrededor. A pesar de que no tenía mucho miedo por los hombres lobo, ver a tantos a su alrededor de repente realmente la asustó muchísimo. A estas alturas, había vuelto a su apariencia real. Pero. Lo peor aún no había sucedido. Los hombres lobo empezaron a unir. Entonces, uno de los hombres lobo dijo algo en voz baja y gruñida. Gruñido punto. Nim, Nima, Dora. Estúpido. Gritó Dora mientras apuntaba con su varita al hombre lobo que había hablado. No te llames por ese nombre, perro apestoso. Pero el hombre lobo no fue eliminado por el hechizo. Entonces todos los hombres lobo comenzaron a gritar. Nim, Dora. Nim, Dora. Bombarda. Bombarda. Esta vez Dora no se contuvo y lanzó directamente hechizos explosivos sobre ambos. Dije, no me llames así. Los hombres lobo que había destruido ahora no eran más que un montón de rocas. Y descubrió que eran golems. Dos más aparecieron para ocupar su lugar. Y todo el grupo, todos los hombres lobo, comenzaron a cantar. Ninfadora. 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 Sus cánticos se hicieron cada vez más fuertes y Dora siguió disparando hechizos explosivos, pero seguían apareciendo más. Hasta que Dora gritó. Detener. Bastardos. Basta ya. MC punto de vista. Mierda. Me excedí demasiado. ¿Por qué empezó a llorar? No ha pasado ni un minuto desde que entró en la habitación. No es esa reacción demasiado exagerada. ¿Qué hago ahora? Si realmente le dije que hice eso. Entonces probablemente intentará maldecirme. Sin mencionar que entonces me odiará. Maldición. No pensé que ella se tomaría esto tan en serio. Ahora finalmente me he dado cuenta de algo. Los nombres tienen poder. Eso resultó ser cierto. Dora ha sido eliminada solo por el uso de su nombre. Los hombres lobo estaban allí solo como un seguro futuro. Pero el nombre realmente la atrapó. Ahora necesito salvar la situación. No puedo simplemente ir allí y decir, hola Dora, eso fue solo una broma para advertirte que no me hagas bromas. No. Porque eso no se puede llamar simplemente una broma. Siento que literalmente fui demasiado lejos. No esperaba eso. Quiero decir, a Harry Potter casi le chupan el alma cientos de dementores y revivió sus peores recuerdos. Pero aún así se levantó para salvar a su padrino como si nada. Y aquí está ella. Empezando a llorar porque unas estatuas la llaman por su nombre real. Entonces comencé a pensar con mi oplumancia puesta. Había varias opciones. Pero me quedé con el que pensé que era el más apropiado. Actualmente estaba escondido detrás de una pared falsa transparente de un lado, que hice que la habitación hiciera a solo unos pasos de la pared real de la habitación. Así que actualmente estaba atrapado entre la pared real y la pared falsa de la habitación. Permanecí escondido y comencé a dar instrucciones a la habitación. Los hombres lobo dejaron de cantar y desaparecieron uno por uno. Tonk seguía mirando atentamente a su alrededor. Entonces la habitación retumbó y se escuchó una voz de mujer. La voz era madura, con nobleza y aplomo. Era algo así como lo que escuchas en la narración en la introducción de la comunidad de los anillos. Película. Hija, has reprobado la segunda prueba establecida en la sala de requisitos. Se te ha considerado indigno de mi herencia. Luego lancé hechizos silenciadores a mi alrededor y una pequeña puerta apareció detrás de mí y salí de la habitación mientras estaba bajo el hechizo de desilusión. Suspiro. Suspiré mientras salía por el pasillo que había aparecido cuando le pedía la habitación que me sacara haciendo una pequeña puerta justo detrás de mí. Aparecí en un pasillo y comencé a deambular por los pasillos. No puedo conocerla de inmediato. Podría sospechar. Suspiro. Suspiré de nuevo. Siento que es similar al caso en el que simplemente quieres darle una sorpresa a alguien y ese alguien resulta ser un paciente cardíaco. ¿Qué? Lección aprendida. Dora nunca más volverá a llamarse mi madora. Ahora está declarado tabú. Es oficial, Lady Dora Mort ahora es ella, que, debe, ser, nombrada. Capítulo 31. Cinco minutos después de haber salido de la sala de requisitos, regresé. ¿Qué? No me voy a ir y no volver. Eso sería aún más sospechoso. Ayer había hablado con ella sobre la habitación y le había dicho que volvería hoy. Además, dado que la situación ha resultado así, necesito ir y griega. Ya sabes, consolarla. Cuando entré a la habitación, la vi arrodillada en el suelo con la cabeza mirando hacia abajo. Su cabello, que se había vuelto marrón ratonil, le cubría la cara. ¿Por qué diablos no se ha movido todavía? Activé la oclumancia para un control adecuado de las emociones. Realmente me estaba preocupando y sintiéndome culpable ahora. Dora. Lo siento, llego un poco tarde. No podía salir hasta que la sala común estuviera vacía. Dije con voz alegre tan pronto como entré a la habitación. Dora. Hey. ¿Por qué estás en el suelo? ¿Qué pasó? Pregunté frenéticamente preocupado mientras corría directamente hacia ella arrodillada. Hey. Dije mientras me arrodillaba frente a ella y colocaba suavemente una mano sobre su hombro. Háblame. ¿Qué pasó? Levanté suavemente su barbilla. Su cara todavía tenía algunas manchas de lágrimas y finalmente me miró. A estas alturas, me estaba castigando mentalmente por pensar que esto podría ser simplemente gracioso. Brona. Tuvo serios problemas con ese nombre. Ella miró mi expresión preocupada por un momento y le apreté un poco el hombro para consolarla. Cuando estaba a punto de decir algo, de repente me abrazó. Como si ella literalmente comenzara a sacarme el aire. Esta chica. Pensé sorprendido y puse una mano en su cabeza mientras pasaba la otra mano por su espalda con dulzura. Reaccionaría alguna vez como yo, de la manera que espero que lo haga. Pero bueno. Pensé que también la abracé. Esto funciona muy bien para mí. Está bien. Estoy aquí. Estás bien, ¿verdad? Dime quién te hizo llorar. Te ayudaré a vengarte de ese bastardo. Yo dije. Siento que realmente merezco una paliza en este momento. Pero realmente hombre, ella nunca debe descubrir que fui yo. Creo que, desde su punto de vista, me pondrían en la misma lista que los mortifados. Se suponía que era un plan aún más suave que el que estaba a punto de llevar a cabo. Bueno, solo puedo compensarlo. Está bien. Estoy bien. Dijo mientras suspiraba en mi abrazo. Su voz estaba un poco ronca por los gritos. Entonces sentí que sus hombros empezaban a temblar. ¿Qué carajo? ¿Está llorando de nuevo ahora? Pero entonces la oí reírse para sí misma. ¿Ella realmente se está riendo ahora? ¿Qué pasa con esta imprevisibilidad? ¿Por qué ahora de repente te ríes? Pregunté, un poco irritada y un poco aliviada. ¿Es esa época del mes para ella? Pensé dentro de mí. No. Ella dijo. Su voz tenía algo de diversión. Estoy feliz de verte nervioso y preocupado por mí. Ella dijo. Es lindo. Disparo a la cabeza. Suspiro. Tora. Estaba preocupada, ¿vale? Estabas arrodillado allí como si te hubiera pasado algo horrible. Puede que yo no signifique mucho para ti, pero tú significas mucho para mí. No tengo muchas personas que me importen en este mundo. Le dije, tratando de sonar triste mientras la abrazaba con más fuerza. Todo lo que dije era verdad. No interactué con mucha gente hasta ahora y la poción de envejecimiento no te da hormonas, así que no tuve ningún impulso, si entiendes lo que quiero decir. Y realmente me preocupo por ella ya que estoy enamorado de ella desde que la vi en la casa de los Tonks la última vez. Y. No se siente bien. Ya sabes, ser tratado como un niño por alguien que te interesa románticamente. Tora se quedó quieta abrazada cuando me escuchó. Sí, deberías dejar de darme golpes críticos. Siempre tengo que devolver algo. Debe sentirse mal ahora. Lo lamento. No quise decir eso de esa manera. Dijo mientras me abrazaba como si fuera ella la que me consolara en lugar de consolarme. Luego preguntó vacilante. ¿Quiénes son las otras personas que te importan? Debe tener curiosidad. O punto un poco personal, pero le diré todo lo que pueda ya que ella ha mostrado interés. No tienes por qué sentirte mal por mí. He estado bien por mi cuenta. Solía hacer que la abuela nacida de Mugles me cuidara. Te hablé de ella ayer. Ella me había enseñado lo suficiente como para poder vivir por mi cuenta. Pero. Hice una pausa mientras suspiré. Ella falleció. Entonces. Ahora, en este mundo, solo me preocupo por ti y por Ari. La última línea era cierta. Pero no puedo permitir que me pida conocer a esta amable, vieja e imaginaria abuela. Entonces ella tuvo que morir. Adiós abuela imaginaria, fuiste de gran ayuda para explicar mis conocimientos avanzados y mi madurez. Dora ahora me estaba quitando la vida. Incluso yo siento pena por mí mismo después de decirlo así. ¿Debería ir a matar ahora mismo, o es suficiente culpa por tratarme como a un niño? Pensé que tenía otra carta que jugar pero estaba dudando. ¿Qué tengo que hacer? Pensé dentro de mí. Ve más allá y juega mi carta de triunfo. O deténgase aquí y cambie de tema. Capítulo 32. MC punto de vista. Entonces. Ahora, en este mundo, solo me preocupo por ti y por Ari. Dije y luego continué entonces, tendrás que disculparme por ponerme nervioso cuando te vi arrodillado allí. Me recordó un caso similar que ocurrió en el pasado. Déjame contarte sobre la última vez que vi a la abuela. Dije mientras una mirada angustiada apareció en mi rostro. Tonks ya había olvidado su pequeño incidente de un minuto y ahora se había alejado lo suficiente del abrazo para que nuestros rostros estuvieran cerca el uno del otro para poder mirarme. Yo continué, ese día, después de la escuela, fui directamente a verla a su cabaña como solía hacer. Dije con nostalgia. La abuela estaba sentada en su silla favorita, como siempre. Entonces la saludé y fui a la cocina a prepararle sopa. Era muy mayor, por lo que normalmente una criada la cuidaba. Pero hoy no vi a la criada. Entonces le hice sopa mientras reprendía a la criada por su pereza. Dije con una sonrisa algo melancólica en el rostro. La abuela no dijo nada. Entonces pensé que debía estar durmiendo. La tenía agachada, con el cabello cubriendo la mayor parte de su rostro. Entonces fui a despertarla, con el plato de sopa en la mano. La sacudí suavemente pero ella no se despertaba. Ya había tirado el plato de sopa a un lado, mientras intentaba y trataba de despertarla. Tonks ahora había comenzado a llorar. Cerré los ojos y le golpe final. Pero, ella nunca despertó. Grieta. Mis costillas crujían debido a lo fuerte que me abrazaba. Lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento. Suspiró. Suspiré mientras le daba unas palmaditas en la espalda suavemente. Está bien, Dora. Ella era muy mayor. Ambos sabíamos que a ella no le quedaba mucho tiempo de vida. Y sucedió hace mucho tiempo. Quiero contarle todo sobre la identidad de Trish y ahora ya he establecido que la abuela me enseñó muchas cosas, ella murió, y luego puedo usar esta información como base para explicarle sobre mi identidad millonaria. Ahora, solo necesita estar alejada de Dumbledore o tener escudos de oplumancia muy fuertes. Está bien. Ahora les he contado mi historia. Ahora, tienes que decirme que te había deprimido tanto antes de conocerte hoy. Dije cambiando de tema. Pero. Sin peros. Estoy realmente bien ahora. Te dije todo eso porque quería que supieras la razón por la que estaba tan nervioso, ¿vale? No fue una reacción linda. Dije un poco impaciente. Luego continué en tono burlón. Ahora dime qué pasó antes, que convirtió a la increíble Dora. En Dora llorando. Oh, eso no fue nada tan malo, ¿está bien? Simplemente pasó algo que me trajo viejos recuerdos. Entonces, tenía razón. Pensé dentro de mí. Ella tiene un trauma con respecto a su nombre. Aunque después de descubrir mis circunstancias, al menos ella ya ha salido de ese estado sombrío. Pero no la obligaré a decírmelo. Ahora, solo necesita animarla. Mis pensamientos fueron interrumpidos por ella. Ahora que lo veo, hay mucho más de lo que vi en mi primera impresión. Dijo Dora mientras me estudiaba. Oh. ¿Y cuál fue tu primera impresión de mí? Pregunté con curiosidad. Cuando te vi ayer pensé que eras simplemente un primer año muy alegre y travieso. Dijo, pero luego continuó rápidamente mientras yo le daba una mirada inexpresiva. Pero he notado muchas cosas diferentes en ti. Dijo mientras entrecerraba los ojos hacia mí. Veamos, HMM, actúas como algo maduro para tu edad. Ya puedes hacer muchos hechizos que los otros de primer año e incluso de segundo año no pueden hacer. Anda. Has tenido una infancia muy dura, pero sigues siendo tan. Positiva. Realmente hace que muchos de mis problemas parezcan tan. Infantiles. Oh. Mira a esta chica, actuando como Sherlock frente a mí. Oye, actúas como si ya me hubieras entendido todo. ¿Me conoces por qué? ¿Dos días? ¿Y crees que lo sabes todo? Dije en broma. Ja. No intentes farolear aquí. Ahora solo estás intentando parecer misterioso. Oh. Mi pequeña Dora, ¿qué pasa con esta forma tan indirecta de preguntar? Solo dilo claro si tanto quieres saber más sobre mí. ¿De qué estás hablando? Solo te estaba contando lo que sé sobre ti. Eso es todo. Dijo que su cabello ya no era castaño y había comenzado a cambiar de color. Está bien, está bien, solo estaba jugando contigo. Dije mientras levantaba las manos para apaciguarla. Aunque no tienes ninguna curiosidad. No. Ella resopló. De hecho, tengo mejores cosas que hacer. Necesito practicar. Ella dijo que comenzó a alejarse. Ah, ¿de verdad? Pregunté, sonriendo mientras sacaba dos Nimbuse 2000 de mi 4 de pocketidora se detenía en seco. Y aquí pensé que. ¿Jugarías conmigo con estas nuevas bellezas que tengo? Dije mientras miro su reacción. Su mandíbula se había detenido un poco y estaba tratando de formar palabras. Entonces, Dora. No es nada curioso, ¿verdad? Pregunté en broma. Simplemente puedo explicar esto diciéndole que yo era uno de esos bastardos afortunados que resultan ser el último descendiente de una casa. Trago. Tragó saliva mientras miraba las dos escobas nuevas y brillantes en mi mano con ojos brillantes mientras su cabello se volvía brillante. Al ver su linda reacción, me reí y le arrojé una de las escobas mientras la habitación comenzaba a expandirse. Creció hasta alcanzar un tamaño increíble, similar al cuarto de las cosas perdidas, pero vacío. Dora tampoco pudo resistirse y finalmente se unió a mí cuando solicité espacio para convocar cuafles, blujers, soplones y anillos de gold también. Nos divertimos el resto del tiempo que estuvimos allí esa noche, dejando todas las cosas cursis en el fondo de nuestras mentes por el momento, después de lo cual, tuvimos que irnos debido a las clases del día siguiente. Hogwarts estaba resultando ser más divertido de lo que había pensado, mientras que los eventos reales aún no habían comenzado a suceder. Son trolls, basiliscos, dementores, una especie de torneo sin sentido y muchas cosas ter lleno. Capítulo 33. Han pasado alrededor de dos meses desde que comencé la escuela y hoy es a Joe Wayne. Y hoy es el día en que un troll de Foo. King dará un paseo por el interior del castillo. Y estoy muy tentado a simplemente sentarme y observar lo que sucede. Quiero decir, he cambiado muchas cosas, y si todavía sigue el canon, entonces tendré que decir que el poder de la trama es bastante real. Durante estos dos meses han sucedido algunas cosas destacables. La primera es que Harry todavía está en el equipo de Kidich. Toda esa confrontación con Draco todavía sucedió. Y ahora más fácilmente, ya que Harry se había hecho amigo de Neville. Entonces, después de eso, Draco Malfoy, ya sea muy celoso o siendo un homosexual y tratando de llamar su atención, lo había retado a un duelo de magos. Por cierto, esta es la primera y última vez que lo menciono por su nombre real. Normalmente uso términos como Huron. Mody lo convirtió en Huron en cuarto año, sintió una profunda sensación de satisfacción en ese momento. De todos modos, las cosas cambiaron después de eso. Harry rápidamente siguió mi consejo y le delató este asunto a Mkgonagall, por lo que Malfoy fue castigado y perdió puntos. En serio, esa es la mejor manera de resolver este problema si no quieres convertirte en protagonista de alguna historia. Hubo muchos testigos y pidió reunirse después del toque de queda, además de batirse en duelo sin supervisión. Y todo esto fue idea de Malfoy y Harry no estuvo de acuerdo. Así que obtuvo algunos puntos por no ser tonto y contárselo a un profesor en lugar de hacer Gryffindor con todo el asunto. Entonces, según lo que sé, Harry aún no debería haber podido pasar el pasillo del tercer piso y saber sobre la existencia de Fluffy. Mientras estuve de mi lado, me he hecho amigo de mis compañeros de casa e incluso de otras casas. Había dejado de hacer la tarea después de la primera semana de clases. Tenía un trato con cada uno de mis amigos de Ravenclaw para cada día de la semana. Le enseñaría magia práctica durante unos 10 a 20 minutos y esa persona haría mi tarea durante un día determinado. Nunca tuve la intención de perder el tiempo escribiendo ensayos inútiles de la biblioteca. Aunque en realidad había planeado todo esto. En la primera semana les tiré el anzuelo. Como darles consejos sobre algún hechizo en particular, mostrarles algunas cosas de segundo año, etc. Comenzaron a preguntarme sobre encantamientos, transfiguraciones, dada e incluso otros temas por su cuenta ya que no querían perder conmigo e incluso a Hermione le estaba yendo mejor que a ellos. La primera semana les ayudé en todo lo que me pidieron. Pero, a partir de la semana que viene, ¿alguien que me haya pedido algo? Sí, por supuesto que puedo ayudar. Pero solo si haces mis deberes por un día. No fue gran cosa. Ellos estarían haciendo lo suyo de todos modos. Por supuesto, podrían simplemente preguntarle a un profesor. Pero solo se podía molestar hasta cierto punto a un profesor. Y no sé si es cierto o no, pero según la mayoría de mis clientes, mi forma de explicar es mucho mejor que la de un profesor. Aunque eso es de esperarse, ya que he logrado más en el área de magia práctica en estas pequeñas cosas de primer año que esos profesores debido a mi forma diferente de pensar y mi capacidad de sentir cuando se lanza un hechizo. Verá, es como estudiar microorganismos a simple vista y estudiarlos a través de un potente microscopio. Y la ayuda que les di la primera vez no fue tan gratuita como parecía. Indirectamente les había mostrado que podrían divertirse muchísimo aprendiendo magia si contaban con mi ayuda. Entonces, en realidad estaba haciendo promoción y aumentando su dependencia de mí. Por lo tanto, no debería haberme sorprendido cuando, la semana siguiente, mi tarea para SMS ya estaba reservada. Luego tuve que tomar sabiduría de la futura Hermione Granjer e hice una especie de calendario e hice que mis amigos firmaran con sus nombres en el cuadro superior con la fecha del día en el que se suponía que debían hacer mi tarea. Es similar a como alguien tacha los días en el calendario. Pero. Esto no era solo un calendario, sino un contrato. Si no lo cumplían, la penalización por primera vez no era tan grande, pero aún así no les permitiría estudiar al menos ese día. Normalmente les enseño en el acto lo que me piden después de haber firmado el contrato para hacer mis tareas en uno de los días restantes de ese mes. Les advertiría. Varias veces. Dije que lo había hecho un estudiante de último año. Y les diré que el mayor no era una buena persona. Hasta el momento solo ha habido dos víctimas y todos los demás han estado cumpliendo el contrato. Y por supuesto, acepté enseñar también a estudiantes de otras casas. Y. Adivina quién se ha convertido en mi cliente frecuente de otra casa. La propia Hermione Granger. ¿Ves la ironía? Cuando firmó el contrato por primera vez, interiormente me reí de cómo me hacía preguntas sobre el contrato que se basaba en lo que había hecho en el futuro. Por supuesto, no era la primera vez que usaba contratos y los contratos eran muy populares en el mundo mágico. Pero mi primer recuerdo de ello se deriva de que ella lo hizo en el canon. Lo mismo ocurre con el caso de mi bolsillo 4D. Tampoco fui el primer transmigrante que la copió. Literalmente, todos los que tienen conocimientos futuros siempre copian su uso de Protean Charm. Entonces, hoy, en Iowa, cuando estaba sentada en mi clase de encantamientos, decidí hacerle un favor y, cuando ella le dio su sabiduría no deseada a Ronald Weasley, le impidí mostrar su aprecio. Y agradecimiento. Silenciándolo en el momento crítico. Durante uno de esos días, incluso la ayudé a hacerse amiga de algunas de las chicas de Ravenclaw. Se llevan bien cuando hablan de estudios o de mí. Incluso se había tomado el tiempo para sermonearme sobre cómo debería hacer mi tarea yo solo. Incluso intentó ayudarme haciéndole saber todo esto al profesor Flitwick. Oh, qué amable es. Cómo me ha pagado por ayudarla. Entonces, hoy me sentí bastante reacio a ayudarla. Pero. Realmente no quiero que ella muera por hacer eso. Ahora, mientras comíamos el banquete de Iowa, me preguntaba por qué cada reencarnador o transmigrado siempre intentaba luchar contra el troll a toda costa. Y entiendo por qué. De hecho, es muy tentador, ya sabes, fantasear con cómo de alguna manera no logras evitar que Hermione vaya al baño. O alguien más de alguna manera se quedó atrapado en el baño si de alguna manera evitaste que Hermione fuera allí. Me preguntaba si era simplemente el poder de la trama, lo que obligaba al protagonista a ir a luchar contra el troll. No sería un gran problema para mí. Pero siempre me pregunto. ¿Por qué molestarse? ¿Realmente quiero oler ese olor asqueroso? ¿Realmente quiero arriesgarme a que me descubran? Quiero decir, sería muy sospechoso si alguien saliera de la nada y le diera una paliza a un troll. Si hubiera un dumbledore malvado y manipulador, entonces sus ojos comenzarían a brillar locamente y se pondría realmente alerta. Pero. ¿Qué puedo decir? Todavía estoy de alguna manera tentado. Es como si vinieras a un parque de diversiones y realmente no te gustara una atracción peligrosa, pero aún así quisieras montarla. Ah, el mundo de Harry Potter, mi parque de atracciones. Actualmente estaba sentado con Tonks. Me aseguré de que el escenario más cliché no sucediera y que mi interés amoroso no terminara de alguna manera cerca del baño de chicas. No. Ese cliché me hubiera dado ganas de vomitar. Ahora me sentaré aquí como un buen chico para ver si realmente existe algo parecido a forzar la trama. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau.